Bien, bueno, vamos a arrancar con la serie compacta de Fourier. Como decíamos, la expresión de la serie compacta la podemos hacer a través de definir a una ft igual a un coeficiente c sub cero, más la sumatoria de n igual a uno infinito, de unos coeficientes c sub n por el coseno de n omega cero t, más un tita sub n que es un ángulo de fase que ahora vamos a ver. Entonces, bueno, lo que planteamos es que, obviamente, que esta serie significa lo mismo. Esta pregunta podemos responderla afirmativamente, sí, significa lo mismo la serie compacta que la trigonométrica, que ya vimos en la clase pasada. Entonces vamos a ver cómo obtener la serie compacta, cómo es que se obtienen estos coeficientes c sub cero y c sub n. Fíjense que si a la forma trigonométrica, bueno, la sumatoria de los términos ponemos, la agrupamos en una sumatoria general, desde n igual a uno infinito de a sub n coseno de omega nt más b sub n sen omega nt. Si multiplicamos y dividimos por la raíz cuadrada del cuadrado de a sub n más el cuadrado de b sub n, y dividimos ambos miembros, la expresión esta lo podemos representar como una representación pitagórica, donde, digamos, el a sub n representa el cateto adyacente, el b sub n el cateto opuesto, y el t sub n el ángulo que forman los coeficientes. Entonces podemos denominar que el coeficiente c sub n es su amplitud, como la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Y esa amplitud es lo que está multiplicando aquí fuera del paréntesis, sería el c sub n. Y lo que tenemos aquí dentro, el a sub n sobre la raíz cuadrada de a n cuadrado más b sub n cuadrado, es otra cosa que representa el coseno de t sub n. Y por otro lado, la expresión esta de b sub n sobre la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado representa el seno de este ángulo. Entonces, esta expresión la podemos expresar de la siguiente manera, que el t sub n es la fase, que es el arco tangente de menos b sub n sobre a sub n, el c sub 0 es igual a la trigonométrica, es el a sub 0 sobre 2, y lo c sub n lo podemos expresar como la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más b sub n cuadrado. Esta es la forma que tenemos de pasar, cómo podemos pasar de la forma trigonométrica a la forma compacta. Si conocemos los coeficientes en un desarrollo de la forma trigonométrica, podemos calcular los coeficientes y el ángulo de fase para cada armónico con estas expresiones. El ángulo de fase se define como el ángulo que forma el pico de la onda con el eje de ordenada. Y el ángulo se considera positivo si el pico queda a la izquierda del eje de ordenada. En este caso se considera que es positivo, y si está hacia este lado, el pico se considera negativo. Esto es cómo se define el ángulo de fase de una onda. En este caso sería la onda coseno. Entonces, bueno, la forma compacta lo que podemos ver es que tenemos los coeficientes de la serie, la fase de los armónicos, y el C sub n lo que me está marcando es la amplitud que tiene el armónico y el tita n la fase de ese armónico. Estos serían los términos que después me van a ser útiles para poder hablar de los espectros de amplitud y fase. En el caso de la fase, en los ángulos de fase, el tita n está definido como el arco tangente del coeficiente B sub n en forma negativa sobre A sub n. Esta expresión de tita n es válido para ángulos que varían entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Si lo vemos en la forma trigonométrica, podemos plantear una relación entre los coeficientes A sub n y B sub n como, para poder hablar del ángulo de fase, como si fuese un número complejo que tiene su parte compleja negativa. Entonces, lo podemos representar de esta forma, donde el coeficiente A sub n representa la parte real de su número complejo, el B sub n es la parte imaginaria, y el tita n es el ángulo que forma este complejo respecto al eje de abscisa, al eje real, sería el tita n. Esta expresión para calcular la fase funciona bien cuando estoy en este cuadrante, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Ahora lo que vamos a ver es qué pasa cuando el A sub n es negativo. Cuando el A sub n es negativo, esta fórmula del arco tangente para calcular la fase, me puede, digamos, introducir o inducir a cometer errores al determinar la fase del armónico. Ahora vamos a ver un ejemplo para ver eso. Y bueno, obviamente que si lo represento en forma compleja a los coeficientes, de esta forma, el módulo de Z sub n va a coincidir con la amplitud del armónico, el C sub n, que va a ser la raíz cuadrada de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado. Esta es una forma de representar, para calcular la fase de los armónicos, y que, digamos, es más segura al momento de calcular la fase. Con la forma del arco tangente puedo tener errores, como decía recién, en el caso de que el A sub n sea negativo, o que el B sub n sea nulo y el A sub n sea negativo. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, acá vemos que el T sub n tiene que ver con la representación compleja, con la fase y el módulo de ese número complejo con la amplitud del armónico. Entonces, por ejemplo, veamos, para ver en forma compacta, tengo esta función que es igual a f de t igual a menos 3 coseno de t. Acá podríamos ver que esto puede ser la representación de una serie Fourier en forma compacta, donde el C sub 0, el coeficiente C sub 0 es nulo, tengo un C sub 1 que vale menos 3, y la fase valdría 0, ¿no? En este caso. O sea que, en forma trigonométrica, si lo vemos en forma trigonométrica, sería el A sub 1 menos 3, y el B sub 1 0. Si aplicamos el cálculo de la fase del armónico, como el arco tangente de menos B sobre A, en este caso tengo un solo armónico, sería el 1, sería el arco tangente, el tita 1 sería el arco tangente de menos 0 sobre menos 3, ese arco tangente de 0 es 0. El C sub n sería la raíz cuadrada de A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado igual a 3. Entonces esto me está diciendo que la expresión de f de t en forma trigonométrica como menos 3 coseno de t es igual a 3 coseno de t. O sea, esto es una incongruencia, O sea, esto a lo que llego es algo que no es correcto. O sea, fíjense, de este lado tengo la expresión de la serie Fourier en forma trigonométrica, y esta la expresión en forma compacta. Y estoy llegando a una incongruencia. Entonces, si lo planteamos para poder determinar la forma compacta, trabajando luego en forma compleja, como Zn igual a A sub n menos J B sub n, acá en este caso el armónico 1, el Z1 sería menos 3, que es la parte real, y el B sub n es la parte imaginaria 0, porque no tiene componente con términos B. Si esto lo dibujo, hago una representación gráfica, vemos que este número complejo Z1 tendría esta orientación, estaría en menos 3 en la parte real negativa, y el ángulo que está formando sería de pi, pi radianes, y el módulo del coeficiente, el Zn que va a ser igual al C sub 1, es igual a 3. Entonces, en este caso me está diciendo que F de T igual a menos 3 coseno de T es igual a 3 coseno de T más pi. Entonces, fíjense que en este caso, en este caso particular, con la representación compleja del armónico, realmente no cometo el error, y puedo determinar la expresión en forma compacta, que sería 3 coseno de T más pi, de la representación trigonométrica, que era menos 3 coseno de T. Este ejemplo es muy visual, para poder ver este tema, de cómo tener en cuenta el ángulo de fase, y cómo hacer la representación, en forma compacta, de una serie trigonométrica de Fourier. Así que, cuando tengan que calcular la fase de los armónicos, tengan en cuenta, digamos, la representación compleja. La expresión formal, habitualmente, es la expresión del arco tangente, del tita n, como arco tangente, del menos b sub n sobre a sub n. Ahí no van a tener problemas, siempre y cuando estén trabajando entre el primer y cuarto cuadrante, donde los a sub n sean positivos. Ahora, cuando los a sub n son negativos, podemos tener problemas. Hablando un poco de las componentes y las armónicas, podemos ver que el término c sub n por coseno de n omega 0 t más tita sub n, lo denominamos como la enésima armónica de la función f de t. La primera armónica, que es cuando n vale 1, se llama componente fundamental y su periodo es el mismo que el de la función f de t. El c sub 0 es la componente directa y corresponde al valor promedio de f de t en cada periodo. Esto coincide con el a sub 0 sobre 2 de la forma trigonométrica. O sea, acá en el c sub 0 no tenemos diferencia con respecto a la forma trigonométrica. Los coeficientes c sub n y los ángulos tita sub n son respectivamente las amplitudes y los ángulos de fase de las componentes armónicas. Y definimos omega 0 como la frecuencia angular fundamental igual a 2pi por f0, que es la frecuencia fundamental. Y esto lo podemos expresar como 2pi sobre el periodo. Así que con estos conceptos podemos tener en cuenta qué es lo que representa cada coeficiente, cada componente en la forma compacta y cómo trabajarlo con la frecuencia de los armónicos. Es decir, que el omega 0 es la frecuencia angular fundamental de f de t y el primer armónico coincide con esa frecuencia porque n vale 1, sería n por omega 0. Así que el primer armónico siempre va a tener la misma frecuencia que f de t y por eso se llama componente fundamental. Y omega n va a ser la frecuencia angular del enésimo armónico. Bueno, acá lo que podemos ver es una representación en forma compacta de una serie Fourier de una función lineal que varía entre digamos tiene superior entre menos 1 y 1 y lo que tenemos acá es la componente fundamental que tiene la frecuencia de la función f de t y después a medida que voy aumentando los armónicos cómo se va multiplicando esa frecuencia fundamental es por el n que es un número entero digamos en 2 en 3 veces la frecuencia fundamental y lo que podemos ver también es que la amplitud de los armónicos también se va reduciendo aumenta la frecuencia y se reduce la amplitud de los armónicos entonces para poder definir lo que son los espectros de frecuencia discreta tenemos dos espectros el de amplitud y el de fase entonces el espectro de amplitud se define a la gráfica que representa la magnitud de los coeficientes c sub n respecto a la frecuencia angular omega eso se llama espectro de amplitud de f de t y la gráfica que representa el ángulo de fase de los coeficientes c sub n respecto a omega es el espectro de fase como acá estamos hablando de números enteros o sea que vamos saltando los armónicos y la frecuencia no en forma continua sino en forma discreta porque cada entero va de 1 2 3 saltando en forma entera los gráficos que vamos a obtener de espectro van a ser discretos van a ser bastoncitos que van a representar en cada armónico el valor por un lado de la amplitud cuando veamos los espectros de amplitud y por otro lado otros bastones que van a representar el ángulo de fase entonces podemos ver acá que en esta función que le corresponde esta serie Fourier bueno acá hay una definición que obviamente a cada función periódica FT le corresponde una y solo una serie Fourier o sea que por más que lo exprese de una manera o de otra a la serie van a tener un único espectro de amplitud y fase así que acá podemos ver por ejemplo la serie la función y su desarrollo en serie Fourier y acá tenemos el espectro de amplitud como decía con bastoncitos que representan los distintos armónicos es decir por ejemplo este sería acá el primero la componente fundamental perdón la componente continua que es el valor medio de la función y como pueden ver las áreas se compensan el área negativa y positiva entonces el C sub cero va a ser cero tenemos una compensación de áreas entonces acá obviamente la amplitud del coeficiente de la componente continua es nulo después tenemos el primer armónico y los distintos armónicos de esta función que van decreciendo su amplitud a medida que van aumentando los armónicos y bueno los ángulos de fase que acaban alternando entre negativo y positivo su fase de cada armónico entonces como podemos ver también son bastoncitos que representan el espectro de fase y esto es porque estamos hablando de variables discretas por ser n números enteros entonces vamos a ver un ejemplo de cómo determinar el espectro de amplitud y fase de una función periódica supongamos tenemos esta función que es un pulso que tiene entre menos t sobre 2 y menos t sobre 4 su amplitud vale cero entre menos t sobre 4 y t sobre 4 vale un valor a que es igual a 1 y después entre t sobre 4 y t sobre 2 vale cero nuevamente es una función periódica que se vuelve a repetir periódicamente este comportamiento de la función entonces al hacer el cálculo de los coeficientes lo que podemos ver es que los coeficientes b sub n por ser una función par esta son nulos entonces solamente nos quedan el cálculo de los coeficientes a sub n que nos dan esta expresión como 2a sobre n pi por el seno de n pi sobre 2 y lo que vemos es que el comportamiento de los a sub n van a ser nulos para los n par valores de n par y van a ser van a tener el valor de 2n sobre pi para los n impares 1 5 9 13 y menos 2 menos 2 sobre n pi para los n impares 3 7 11 15 bueno acá tenemos una tabla de cómo van variando la magnitud de los coeficientes en función del armónico recordemos que el coeficiente c sub n o los coeficientes c de la forma compacta es la raíz cuadrada de los a sub n cuadrado más b sub n cuadrado en este caso los b sub n son nulos entonces directamente los coeficientes c van a coincidir con los a sub n el primero que tenemos acá sería el a sub 0 o el perdón el c sub 0 que es la componente continua este sería el c sub 0 esta doble c significa componente continua magnitud 0.5 acá no está expresado pero fíjense que como es el valor medio de la función y vale 1 obviamente es lógico que valga 0.5 el c sub 0 o sea sería la componente continua después para el primer armónico la amplitud vale 0.6 3.66 para los pares valen 0 después para el tercero vale menos 2 menos 0.21 22 para el 4 0 el 5 0.12 73 el 6 0 y el 7 menos 0.0909 fíjense que a medida que aumentan los armónicos la magnitud de 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 los coeficientes c sub n de los armónicos va decreciendo ¿no? y en el caso de la el ángulo de fase fíjense que tenemos la expresión de del número complejo a sub n en este caso los b sub n son nulos entonces ¿qué es lo que podemos ver? que la fase vamos a tener el el c sub n va a coincidir con el a sub n directamente porque los b sub n son nulos entonces vamos a estar entre 0 y 180 0 y 180 fíjense en el caso en el caso la componente del primer armónico el primer armónico va a ser 0 63 66 es positivo entonces el ángulo de fase el tita va a ser 0 para el segundo los pares son nulos así que pasamos al tercero es negativo estamos a este lado va a valer 180 y así va a ir alternando la fase entre 180 entre 0 y 180 en función de que el el valor del c sub n del a sub n perdón el c sub n que es igual al módulo del z n va a ser digamos directamente el valor absoluto de los a sub n entonces tenemos acá tenemos el espectro de amplitud y fase de esta función fíjense que los bastoncitos para la componente continua cuando n vale 0 tenemos que la componente continua valía 0,5 lo podemos ver acá para el primer armónico 0,6 3,66 está aquí para los pares vale 0 así que tenemos 2,4,6 en 0 para el tercero vale 0,21 22 y así sucesivamente y los espectros de fase tenemos que para el armónico el primer armónico vale 0 el segundo también vale 0 porque digamos es nulo este armónico este ángulo de fase vale 0 acá tenemos 180 para el tercero el cuarto vale 0 el quinto vale 0 el sexto vale 0 y el séptimo vale 180 entonces esto sería cómo se hace la representación del espectro de amplitud y de fase para la serie compacta de Fourier lo que se llaman los espectros de amplitud y fase y acá lo que podemos ver es cómo se representa acá tenemos los espectros de amplitud están en dominio de la frecuencia esto es el eje de abscisas esto es n por omega 0 es 1 por omega 0 2 por omega 0 3 por omega 0 y así lo mismo el espectro de fase es 1 por omega 0 2 por omega 0 entonces los espectros de amplitud y de fase están en función de la frecuencia y la señal acá está en el dominio del tiempo entonces podemos ver acá lo que podemos ver es la representación del bastón de la componente continua como una línea la línea roja que está en 0,5 esta es la componente continua que valía 0,5 sería el c sub 0 el coeficiente c sub 0 acá vemos el primer armónico que vale 0,6 y moneditas que sería este pico que está acá y perdón voy a tomar un poquito de de agua la fase del primer armónico valía 0 entonces fíjense que es el desfase que tiene el pico con el eje ordenado acá el desfase es nulo el pico está alineado con el eje ordenado así que vale 0 que era la definición de ángulo de fase voy a volver para atrás para mostrar el ángulo de fase acuérdense que el ángulo de fase es digamos la la distancia que hay el ángulo que forma el pico con el eje de ordenada que sería esta proyección en el eje de abscisa que es respecto al al eje de ordenadas entonces acá volviendo al al ejemplo para el primer armónico tenemos que la fase vale 0 lo tenemos que en dominio del tiempo que en dominio de la frecuencia cuando pasamos al tercer armónico la amplitud ahora es menor es más chica y el ángulo de fase es 180 entonces podemos ver que el pico está desfasado del eje de ordenada este desfase del eje de ordenada es lo que nos está indicando el ángulo de fase de los 180 grados y acá tenemos nuevamente para el quinto armónico obviamente la amplitud acá se ha ampliado la escala para poder verlo está un poquito por encima de 0 1 y el ángulo de fase es 0 y acá vemos otra vez que está el pico alineado con el eje ordenada donde no hay desfase bueno esto sería lo que es la forma compacta de la serie de Fourier no sé no sé si alguno quiere hacer una pregunta de esta exposición algo que no se entendió no Gustavo quizás un comentario no sé si me quedó claro o sea esta forma compacta la uso exclusivamente para conocer estos aspectos de la función de la señal no porque de todas formas tengo que partir y construirla desde la trigonométrica sí vos podés tener a partir de la trigonométrica podés tener una la expresión de la forma compacta y a ver creo que por ejemplo en el simulador no sé si también me equivoco el simulador lo expresa en forma compacta ¿no? al a los desarrollos en serie el graficador que usamos nosotros te da la forma sí te da la trigonométrica y la compacta ah este sí digamos que las expresiones este de la serie compacta o la trigonométrica uno puede tener o lo puede expresar directamente en forma compacta como estaba acá este ejemplo de la serie y yo puedo pasar acá a la trigonométrica o viceversa ¿no? esto tiene distintas finalidades un mismo a veces tiene que ver con las aplicaciones en las que me resulta muchas veces más fácil poder trabajar obviamente que sabemos que la función seno y coseno están tienen una fase de 90 grados ¿no? que como lo teníamos acá expresado así que tranquilamente puedo pasar a la forma compacta de la forma trigonométrica este mediante este este desarrollo ¿no? es otra forma de expresarlo y digamos que los cuando trabajo con los espectros de amplitud y de fase me permiten a mí estas expresiones analizar por ejemplo como veíamos el caso de vibraciones los espectros al poder expresarlo de esta manera y trabajar con los espectros tiene una aplicación más práctica en el caso de aplicaciones ingenieriles como el caso de mantenimiento de máquinas vibraciones o sea el tema de los espectros tiene análisis para poder trabajar con el mantenimiento de máquinas y vibraciones anormales ¿no? obviamente que es más este digamos trabajar con la respuesta digamos en la parte de frecuencia que en el tiempo como veíamos en las clases anteriores es mucho más fácil de interpretar la señal que estoy teniendo y bueno es lo que lo que me permite a mí las expresiones en forma compacta o la exponencial y a través de sus espectros poder analizar señales y poder obtener conclusiones aplicadas a distintos problemas ¿no? como veíamos en el caso de vibraciones de máquinas eso es un poco lo digamos el fuerte que tiene estas formas de expresar la serie que me permiten a mí justamente aplicarlo a análisis de señales y bueno concretamente como veíamos en el tema de mantenimiento de máquinas es muy importante ¿no? que de otra forma en la trigonométrica no lo podemos ver este es el y la forma exponencial como vamos a ver después en la clase que viene nos va a permitir después pasar a nos va a llanar el camino para entrar en lo que es la transformada de Fourier que es cuando yo quiero representar funciones que no son periódicas tengo un pulso que existe un cierto tiempo y después desaparece digamos ese tipo de cosas donde no tengo periodicidad en la función no lo puedo analizar a través de una serie de Fourier en ese caso cuando tengo ese tipo de funciones que no son periódicas sí o sí tengo que recurrir a la transformada de Fourier y digamos el planteo de la transformada de Fourier se hace a través de la serie de la forma exponencial de la serie de esa manera es como que arranco para poder obtener la transformada de Fourier así que digamos que la forma trigonométrica es como digamos entender digamos los principios de la serie de Fourier pero las formas compactas exponencial son digamos tienen un fuerte y una aplicación más no tan simbólica sino tienen aplicaciones más digamos directas a problemas prácticos no sé si eso más o menos responde a la pregunta sí profe perfecto gracias no de nada no sé alguna otra pregunta que quieran hacer si bueno si no hay preguntas podemos pasar a hacemos lo mismo salimos un ratito quedan seis minutos pero bueno viene la parte práctica que la va a explicar Damián y en la parte práctica hemos también puesto las respuestas del cuestionario porque algunos alumnos habían preguntado si podíamos analizar alguna de las preguntas así que vamos a trabajar con las preguntas del cuestionario para sacar dudas y después vamos a ver la actividad práctica así que no nos va a alcanzar el tiempo salimos de vuelta como decimos recién volvemos a entrar y bueno espérenme un ratito que vuelvo a grabar esta parte de la clase así vemos la otra parte de la clase Gracias por ver el video.